Ofertas, ofertas, gastarán todo su presupuesto Aprovecha ofertas No permitiré que mis campeonas gasten de más En despensa familiar y maxidespensa, tu carrito sale más lleno y más barato Aquí sí te alcanza Cuando es por la camiseta Algo dentro de mí se enciende Puedes sentir que diste todo Pero siempre se puede dar más Tú pones la pasión, rexona la protección En este Hot Week prepárate para aprovechar las ofertas más ardientes de la temporada Llévate todo lo que quieras mientras esté Hot Con increíbles descuentos en los productos que más quieres Aprovecha tu crédito fácil, rápido y seguro Con hasta 18 meses sin intereses Compra en la curazao online punto com o en los diferentes canales Te esperamos del 9 al 19 de agosto Para que no dejes pasar las ofertas más hot Solo en la curazao para vivir mejor Quieres disfrutar de las más grandes locuras Las buenísimas bromas Videojuegos Películas Descontrol digital Todos los domingos a partir de las 8 de la noche Solo por BTV Presentado por Claro Claro TV Plus La nueva plataforma de Claro con más apps de contenido Contratalo y recibe 100 megas por 36 dólares al mes Claro que sí Vamos con todo Más rápido Más alto Más fuerte Vamos con todo BTV Canal oficial Juegos Olímpicos París 20-24 PTV PTV Somos todos PTV Canal oficial Juegos Olímpicos París 20-24 Vamos con todo Canal oficial Juegos Olímpicos PTV Más rápido Más alto Más fuerte Más fuerte Vamos con todo BTV Canal oficial Juegos Olímpicos París 20-24 BTV Somos todos Vamos con todo, canal oficial Juegos Olímpicos París dos mil veinticuatro Y se quedó, fue pa' llenarme de recuerdos Nos complace recibir en la casa de Café Caliente a una joven multifacética Que se ha desempeñado en el mundo de las artes El día de hoy nos viene a hacer una interpretación que a todos nos va a encantar Le damos la bienvenida a la casa de Café Caliente a Scarlett Galindo, bienvenida Bueno familia, tenemos artistas siempre cinco estrellas aquí en la casa de Café Caliente Pero nos traen una excelente noticia de parte de la Academia Dance With Me Y tenemos aquí a la directora Ana Libetancur, un gusto por estar aquí con nosotros, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a ustedes, ¿verdad? Al programa Café Caliente, a usted Marco Molina por la invitación Para nosotras es de mucho agrado, ¿verdad? Estar con ustedes el día de hoy Y venimos a presentar La gran noticia que queremos saber Sí, bueno tenemos nuestra gala, este once de agosto en el Teatro Manuel Bonilla Vamos a hacer la obra de Mary Poppins Perfecto, ¿a qué horas lo van a presentar? ¿Y cuánto cuesta para que la gente vaya y compre su boleto y vaya a la obra? Es a las tres de la tarde, este sábado, este domingo perdón Y el precio es platea 250 lempiras y palco 300 lempiras En esta obra usted nos trae el día de hoy un punto, o sea unas jóvenes vinieron Incluyendo a la que mencionaron ahorita que es Scarlett y también vino una alumna más ¿Cómo se llama ella? Sí, bueno, nuestras alumnas que hacen el papel principal Nuestras alumnas es Carle Galindo y Mónica Díaz Que se presentan en verdad como las personas como Mary Poppins y Bert Que es el mejor amigo de Mary Poppins Perfecto, entonces ¿qué le parece si miramos lo que van a ver? Un poquito de lo que van a ver en esta obra, este domingo Y que usted pueda quedarse así como dicen con la pica Y sobre todo para que pueda buscar en las redes sociales de Dance With Me ¿Cómo aparecen? Estamos como Dance With Me Art Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram Y nos pueden contactar al 32 23 94 91 Esta obra es muy especial porque es una obra familiar El tema, el mensaje es para la familia Darle tiempo a la familia, a los niños, ¿verdad? Por tanto trabajo, entonces sí, apartar un tiempo Ese es el mensaje que traemos este domingo en el Teatro Manuel Bonilla de Mary Poppins Perfecto, entonces como el mensaje lo trae Queremos que usted lleve a su hijo, a su hija, ya a su sobrino A quien usted desee, pero que lo pase en familia Y sobre todo que pueda disfrutar esta gran obra que tienen para usted Y con ello dejamos a estas dos grandes bailarinas que tienen este show para usted Aplausos 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 Y ya que estamos hablando de cierre, pues es un gusto haber estado nuevamente enfrente a ustedes y espero que se hayan disfrutado lo que es el programa del día de hoy. Y hasta acá dejamos el día de hoy, que es café caliente. Así que, vamos a despedirnos en esta mañana ya. ¡Nos vemos, familia! ¡Nos vemos!